Saludos gente, aquí Mac de CinePR para traerles mi crítica de Monster Hunter Pau W. S. Anderson, famoso por dirigir películas como Mortal Kombat, Event Horizon y Resident Evil regresa al mundo de los videojuegos con una adaptación de Monster Hunter, otra franquicia de Capcom y vuelve a traer a su esposa Mila Djokovic como la protagonista, la Capitana Artemis Monster Hunter en general es una película que para mi sorpresa me gustó, un peliculón, bla 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 pero siendo Pau W. S. Anderson que me dio un ataque epiléptico en la última de Resident Evil por todos los cortes Siento que esta película es una versión mejorada de lo que él hizo en el 2002 con Resident Evil y Resident Evil es para mí un guilty pleasure no es buena la película, pero por lo menos una película con una historia de principio a fin pero no es muy buena la ejecución, si uno recuerda siempre la escena de los lasers del pasillo en la madre, fuera de eso, bastante poco memorable y yo la he visto muchas veces después de que se la vi en el cine originalmente y cada vez que la veo pierde valor porque más mi conocimiento aumenta en cuanto a cine pero nunca deja de sentirse como este guilty pleasure que, vamos, a mí me encanta, so olvídate Monster Hunter es una mejor película que recién ido y donde brilla es en cómo logra adaptar el juego y ponerle una historia coherente con grandes efectos visuales, se ven muy bien los efectos visuales y cómo logra poner esa semilla que te dan ganas de ver más lo mismo que hizo con Resident Evil la escena final de Resident Evil es exactamente, básicamente lo mismo que vemos en esta película con una escena final un cliffhanger mi problema con Paul W.S. Anderson es el mismo, es todos los cortes innecesarios que él hace o sea, literalmente al principio de la película hay una conversación en donde los personajes están parados y por cada oración él cambia de ángulo imagínense en esto, yo estoy hablando y cada vez que hay un punto la imagen cambia de lugar es el mismo personaje hablando y la cámara cambia básicamente cada segundo de ángulo, de toma y es totalmente innecesario, o sea, no, es marea y esto también se ve reflejado en algunas escenas de acción en las cuales uno no sabe qué está pasando sin embargo, hay otros momentos en donde la acción es bien limpia y para mí esos son los mejores momentos, los momentos que funcionan y hablando de cosas que funcionan, Tony Ja, para mí es uno de los mejores aspectos que tiene el filme y su química con el personaje de Mila, voy a decir Mila Kunis, de Mila Djokovic no es nada del otro mundo, hubiera esperado un poco más de artes marciales de su parte pero como lo utilizan, un personaje bonafide, también Ron Pelman, nunca está de más verlo un personaje directamente sacado de los juegos, está cool verlo la historia, hay una mejor historia dentro de esta película, hay una mejor versión para el que no sepa, la historia de esta película es Mila Djokovic es la capitana de un convoy y su grupo junto a ella es transportado a otro universo tras una tormenta de arena y una tormenta eléctrica en donde hay unas runas, bla 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 son transportados a otro mundo y en este mundo, es un mundo donde hay monstruos, así de sencillo y lo cool de la película, o al menos uno de los aspectos que a mí me pareció cool es como las armas de fuego toda esta tecnología que los militares usan básicamente son inservibles contra estos monstruos versus armas más rústicas entre comillas y como se enfrentan otras personas, las personas de este mundo, estos monstruos es una manera más efectiva al final del día siento que el filme trata de hacer muchas cosas hay todo un segmento del filme que se trata sobre básicamente una araña eso hubiera sido cool si hubiera sido un segmentito, pero no, es un pedazo grande y me hubiera gustado más tiempo con el grupo con Ron Feldman creo que insolar, creo que dejar el personaje de Tony ya con el de Mila Djokovic con Artemis solos durante tanto tiempo, si bien hizo que la química entre los dos funcionara a lo largo de la película y el payoff al final fuera efectivo siento que eso mismo pudo haber pasado con todo el demás grupo incluyendo algunos de las personas del convoy militar que estaban con ella que básicamente los despacharon mira, no hay tanto peso, no hay tanto impacto emocional básicamente pues, todos sus compañeros mueren bajo, que están bajo a cargo de ella y pues, y ya, pues, shit happen eso es uno de los aspectos que no me gustó la música si bien es un buen tema para la película después de la segunda vez que la escucha se siente extremadamente repetitiva sin embargo el tema es uno bien decente que me gustó overall, el problema es cómo lo usan los cortes como dije, la edición fue desastrosa la cinematografía está ok como adaptación, pues, se siente que lograron capturar la esencia del juego uno de los aspectos estaba viendo entrevistas de Paul W.S. Anderson y una de las razones por las que escogió este personaje de Mila Djokovic fue para crear un avatar de la misma forma que los jugadores crean un avatar que entra a este mundo y creo que eso fue súper efectivo eso me vendió, como él lo dijo me vendió el porqué, verdad, tenemos esta versión de Monster Hunter con un personaje, verdad, que entra de nuestro mundo el de ellos me pareció fascinante como él pensó eso y creo que fue una decisión bien acertada en general, buena acción buenos momentos la historia pudo ser mejor había espacio para mejorar pero entre los efectos visuales música repetitiva pero efectiva escenas de acción limpia y escenas de diálogo extremadamente sobre editada creo que la película entra en esa misma zona de Guilty Pleasure que entró recién Ever y siento que es una película que voy a volver a ver más de una vez pero necesito a alguien editando mejor que el corillo que tiene Paul W.S. Anderson porque a veces es bien difícil ver todos los cortes que tiene esta película en escenas que simplemente se podían hacer con tres tiros de cámara y no es tampoco que no haya una expresión cinematográfica un lenguaje audiovisual pero literalmente son ángulos diferentes más cerca, más lejos diagonal that's it o sea, es bien a no enviar esa parte y es por eso que entre lo bueno lo malo y luego que yo le doy a Monster Hunter una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este video dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Mac de CinePR y será hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!